¡Cantemos al amor de los amores! ¡Cantemos al Señor! Dios está aquí, venid adoradores y adoremos a Cristo Redentor. ¡Gloria a Cristo Jesús! Cielos y tierra, bendecirá al Señor. ¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria! Amor por siempre a ti, Dios es amor. ¡Con nuestro amor se oculta en el sagrario! ¡Gloria y esplendor para nuestro bien! ¡Se queda en el santuario esperando a justo y pecador! ¡Gloria a Cristo Jesús! Cielos y tierra, bendecirá al Señor. ¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria! Amor por siempre a ti, Dios es amor. ¡Honor a prodigio de amor divino! ¡Milagro sin igual! ¡Prenda de amistad! ¡Para que te peregrinos no se comen al Cordero Celestial! ¡Gloria a Cristo Jesús! Cielos y tierra, bendecirá al Señor. ¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria! Amor por siempre a ti, Dios es amor. Padre Divino en este día que nos permites cumplir dos años de labranza en este bendito dentro de las montañas recibo la bendición de la vida que hay en la esencia de mi ser te lleva soy tu manifestación en la conciencia de mi realidad eterna transito por el mundo presente te hago mi propósito de ser y de crecer por ley divina lo que siembro cosecho lo que doy recibo en este día te hago presente mi vida y propósito de mi misma me dispongo a realizar la buena siembra que las semillas son mis palabras mis pensamientos y mis obras desde la luz de mi espíritu la buena siembra da buena cosecha Padre eres todo todo está lleno de ti te percibo en el mismo aire que respiro y me sustenta amo respirar el divino aliento de los reinos de la vida respiro a Dios inhalo paz bienestar y alegría exhalo bendición alabanza y unificación estoy lleno de ti cierro mis pupilas en la serenidad y en la quietud de la mente solo respiro el aire vital y atento descubro el latido de mi corazón en cada respiración con penetro más en mí toda separación se aparta unificado estoy con la vida estoy en ti divina presencia que todo lo saturas con tu esencia a través de la conciencia serena por la senda del sagrado silencio empapado por la compasión y el amor que mi corazón irradia preparo el santuario en la mente libre quieta y vacía sutil te hace sentir en el espacio sagrado de mi cielo interior y el divino gozo tiene lugar en la comunión de la oración oh padre en el principio antes que por tu voluntad fueras manifiesto en el vacío murabas todo y todos estábamos en ti en tu mente divina todo fue concebido toda estrella mundo y criatura amorosamente fue creada primero en tu mente y después la expansión de tu esencia dio lugar a la forma y el vacío infinito se llenó de ti después de muchas faenas llegué a la tierra caí sin límite en el olvido en un espacio invisible tomando cuerpos de carne una vida tras otra con el único rastro de mi el espíritu que soy inocentía y en el letargo que parece realidad soñé el sufrimiento y el dolor te busqué en lugares en ideas y en creencias esperando tu llegada padre dios has despertado en mí siempre has estado presente más en mi letargo sueño estuviste en cautiverio en mí te manifestabas y no era consciente no te sentía no te veía y solo creía en ti de mis experiencias aprendí por mi conciencia desperté yo soy la divina presencia yo soy la divina presencia que se buscaba a sí misma ya no me importa en quién o en qué elemento te reflejas te veo solo a ti esencia divina que haces que te has dado a conocer y eres discreta en la luz del amanecer en la vida que me evita en el aire que respiro eres el sí mismo que se manifiesta y se descubre en todo cuanto es yo soy eso más allá del pensamiento y del tiempo en ti padre estoy por tu divina presencia en mí tengo perseverancia como don sagrado para iniciar y continuar en mis propósitos hasta hacerlos manifiestos me das existencia aliento inteligencia y soy voluntad dispuesta soy perseverante y vencedor de las pruebas de la vida soy amor manifiesto de un corazón que se colma del espíritu y su afecto y yo te digo padre como en un rezo pero no eres tan solo eso eres también mi hermano el amigo que siempre tiende su mano y lo siento desde que comprendí que tú siempre has estado en mí y sabes padre te amo tanto que sin quererlo mezclo risa con llanto y es que te siento en todo lo que contemplo porque el universo entero es tu templo alentado por el espíritu soy consciente de mi realidad divina y estoy lleno de amor y cualidades positivas que puedo y debo descubrir soy un reflejo divino de tu espíritu universal te expresas a través de mí en la tierra soy el instrumento divino para convertir en servicio y amor todo lo que a mi vida llega así participo en la creación desde la esencia de mi ser eterna presencia de Dios en mí yo genero las circunstancias de mi vida ásperas o terzas desde la conciencia de quien soy sigo los dictados de mi corazón soy reflejo divino que transforma el amor en las circunstancias de la vida así desde esa esencia sagrada el mundo está en perfecta armonía me dispongo a fluir con la vida marcho tranquilo y confiado marcho seguro y sereno porque espero lo bueno lo bueno me es otorgado sé que lo que entrego vuelve que cuanto más doy más tengo que lo infinito vengo lo infinito me envuelve y del amor soy un reflejo sé que mi padre me hospeda sé que hay un plan también sé que todo está bien suceda lo que suceda voy pintando mis días como un inminente pintor usando el mejor color el color de la alegría agradezco cada hierro cada herida que sería de mí si no hubiera maestría en esa paz dentro de ti en el amor manifestado todo nos fue dado queda descubrir y expresar ese tesoro heredado para transformar el mundo antes es necesario cultivar el corazón del hombre lo divino yace en cada uno como una semilla y a determinar en cada varón o mujer Dios habrá de reflejarse desplegarse nosotros en la experiencia del amor pleno y unidad con lo divino la bendición es un camino en el despertar espiritual es fuerza que transforma y cura que eleva y regenera al despertar bendecir vuestra jornada porque ya está desbordando una abundancia de bienes que vuestras bendiciones harán aparecer derramar la bendición sobre su salud su labor su alegría su relación con Dios con ellos mismos y con los demás bendecirlos en sus bienes y en sus recursos bendecirlos de todas las formas imaginables porque esas bendiciones no sólo esparcen las semillas de la curación sino que en algún día brotarán como otras tantas flores de gozo en los espacios áridos de vuestra propiedad mientras paséis bendecid vuestra aldea o vuestra comarca bendecid a los que la gobiernan y a sus educadores a sus enfermeras y a sus barrenderos a sus pastores y sacerdotes a los ministros y a los ladrones a vuestros hermanos del mal vivir y a los virtuosos y compasivos en cuanto alguien nos muestre la menor agresividad cólera o falta de bondad responded con una bendición silenciosa bendecirlos totalmente sinceramente gozosamente porque esas bendiciones son un escudo que les protege de la ignorancia de sus maldades y cambia el rumbo de la flecha que os han disparado bendecir significa desear y querer incondicionalmente totalmente sin reserva alguna el bien ilimitado para los demás y para los acontecimientos de la vida haciéndolo aflojar de la fuente más profunda y más íntima de vuestro ser la fuente del amor y la gracia esto significa venerar y considerar con total admiración lo que es siempre un don del creador sean cuales fueran las apariencias quien sea afectado por vuestra bendición es un ser privilegiado consagrado entero bendecir significa invocar la protección divina sobre alguien o sobre algo pensar en él con profundo reconocimiento evocarle con gratitud significa además llamar a la felicidad para que venga sobre él dado que nosotros somos expresión de la fuente de la bendición conductos y testigos gozosos de la abundancia de la vida bendecirlo todo bendecir a todos sin discriminación alguna es la forma suprema del don porque aquellos a los que bendecís nunca sabrán de donde vino aquel rayo de sol que rasgó de pronto las nubes de su cielo y vosotros raras veces seréis testigos de esa luz que ha iluminado su vida cuando en vuestra jornada surja algún suceso inesperado que os desconcierte y echa por tierra vuestros planes explayad en bendiciones porque entonces la vida está a punto de enseñaros una lección aunque su copa pueda pareceros amarga porque ese acontecimiento que creéis tan indeseable de hecho lo habéis suscitado vosotros mismos para aprender la lección que se os escaparía si vaciláseis a la hora de bendecirlo bendecir significa reconocer la belleza omnipresente oculta las pupilas materiales es activar la sincronía que desde el fondo del universo atraerá a vuestra propia vida exactamente lo que necesitáis en el momento presente para crecer avanzar y llenar la copa de vuestro gozo cuando pasáis por delante de un hospital bendecir a sus doctores a sus pacientes derramad la bendición sobre la plenitud de su salud porque incluso en su sufrimiento y en su enfermedad esa plenitud está guardando simplemente a ser descubierta bendice todos y a todos desciende inspiración divina a ti padre descanso con gratitud y sosegado en el aire que respiro está la luz silenciosa del amor tuyo lleno de dulces melodías interiores que bañan mi conciencia en quietud pura y confortable en la esencia de mi ser te manifiestas porque oigo tu voz y siento tu gracia cada glorioso sol de mi existencia quien desea adorar la luz de una vela cuando puede tener el sol gracias padre por hacerte sentir tu eres la luz interior que me guía salgo de los dominios de la razón el juicio y el pensamiento y emidro hacia la manifestación del amor la inspiración y la intuición eres amor y me unifico a ti desde el amor mismo de mi corazón padre celestial en tanto despertamos plenamente del letargo espiritual te suplicamos señor manifiesta tu palabra ilumina nuestras almas y entendimientos en comunión esperamos tu divina enseñanza satura con tu presencia divina este instante toca nuestras mentes colmados de amor están nuestros corazones con gozo y paz te recibir señor en esta alba bendita de gracia el ojo de mi divinidad es entre vosotros humanidad bendiga de gracia serenad serenad vuestras envolturas apaciguad vuestros entendimientos y en el silencio en la quietud percibe en este instante que todo es que todo es en comunión en perfecta armonía percibe a través de todo cuanto te rodea mi presencia mas siénteme también en vuestro interno soy la propia vida que te habita siente mi presencia en todo lo visible y lo invisible en lo pequeño y lo grande mas de verdad os digo humanidad en día de gracia sea de regocijo el espíritu que por un instante es en comunión en grata contemplación y sea que os encuentres presentes o en la lejanía en día de gracia a todos os doy de la bienvenida es tiempo de luz bien amados os encuentras en el tercero y último de los tiempos a través de vosotros han pasado las eras trayendo en cada una lecciones infinitas que ahora tienes que asimilar y tienes que reflejar en vuestras existencias es tiempo del espíritu y debes sobreponeros a todo lo que el mundo te hace presente a sus luchas a su confrontación a sus apegos a lo vano a la ilusión bien amados sé de vuestras necesidades y afanes pero sabed bien amados que todo lo lleváis en sí en vosotros me encuentro yo soy la luz de vuestras existencias soy el aliento de vida yo soy vuestros días y vuestras noches yo soy vuestra esperanza vuestro anhelo soy el aliento que te hace levantar cada día con ánimo de seguir adelante yo soy la unificación con la vida soy el todo y vengo a deciros bien amados nunca has estado solos pues me llevas en sí en vuestro espíritu os he dejado esa esencia bendita en cada uno varón y mujer y si hasta ahora esa esencia ha permanecido olvidada es tiempo del espíritu por ello bien amados seguid adelante en las faenas de vuestros días en vuestros propósitos bien amados os encuentras ya en este tiempo de revelaciones que es de grandes pruebas para vosotros pero también de grandes enseñanzas y en principio tienes que sobreponerte a la pequeñez de vuestras envolturas a lo corto de vuestra mente y a volver a unificar todas esas partes fragmentadas que forman vuestro ser vuestra envoltura vuestra mente vuestro espíritu todo lo que surge en vosotros como emoción como intención y propósito unidos unifica en el espíritu para que desde ahí seas a resurgir lo que quiero que hagas con vuestras existencias es que salgas a la vida y vivas plenamente y en esa plenitud manifiestes la felicidad y el gozo y en esa plenitud agradezcas a la vida que te rodea en todo cuanto es y en esa unificación sea la paz en vuestros internos en vuestros hogares en vuestras comarcas en vuestras callejuelas sed hombres y mujeres de buena voluntad y en esa paz agradece todo cuanto es y en ese estado de plenitud ama amaos a vosotros mismos ama a tu hermano y semejante a todas las criaturas de los reinos de la vida y entregaos en ese amor infinito a las labores de tu día a día siente ese gozo siente ese paz y así manifiestala y vive tu vida en armonía en felicidad deja de sentirme como un Dios lejano fuera de vosotros he venido para deciros que dentro de vosotros me encuentro soy la esencia de la vida soy la luz de la conciencia soy el amor de vuestro corazón aprende a sentirme aprende a escucharme y nunca te sentarás solo vacío siempre encontrarás el lleno en mi presencia y siempre que estés preparado para escucharme ahí me tendrás a vuestro lado en día de gracia guiadora bendita de esta simiente os recibo en esta la bendita de gracia y te saludo padre haciéndote presente a todo el pueblo que llega a este bendito recinto haciéndote presente que en este día estamos cumpliendo esos años de labranza de sanaciones para aquellos de mis hermanos que llegan con esa fe te hago presente a los ausentes a los que por un instante no pudieron llegar te doy las gracias padre eterno por todo lo que me das es lo que te hago presente bendito eres corazón bien amado haces presente la labor las extensas tierras de labranza y los corazones bendita eres que así se va multiplicando la simiente que os fue entregada como un pequeño brote con paciencia y amor esa pequeña rama será un árbol corpulento que ya toma forma que ya la pupila material y la espiritual pueden percibir en grandeza os bendigo haces presente los corazones lo recibo cada voluntad de servicio cada corazón que busca para ellos de regocijo es este momento colmo de bendición esas voluntades dispuestas y os digo niña bien amada para todo cuanto es de menester en grandeza preparados son los caminos iluminadas las mentes y de sabia de luz sus propios seres íntegros y completos iluminados por la luz del espíritu en día de gracia simiente bendita templo de las montañas roque rojas te recibo en día de gracia componencia en todos los cargos serviciales bien amados o recibo recibo vuestras voluntades por el servicio que haces presente te colmo de bendiciones revestidos estás bien amados de la luz divina sed en afán estás en un tiempo tardío en el que ya no puedes demorar en esa preparación compenetra con todo vuestro amor con vuestra paciencia y en grandeza veréis florecer en vosotros los atributos espirituales que han permanecido en el letargo preparación bendita manifiestate en entendimientos en sentidos espirituales en sentidos espirituales de grande manera ha de ser en esta simiente por mi voluntad pueblo bendito congregantes bien amados has llegado a sanar vuestras dolencias has llegado a tocar esa portada y has compenetrado en día de gracia bien amados no os detengáis ahí no os conforméis con tan poco porque el camino bien amados es extenso y anchuroso aprende a sentirme aprende a escucharme dentro de vuestro ser me encuentro y es mi voluntad bien amados que trasciendas los límites que os aprisionan que trasciendas más allá de ese pensamiento limitado que os agodia llenos de cuita de carencia de dolencia no es mi voluntad contemplaros cuando tienes un espíritu infinito que es creativo y que está en vosotros esa luz la debe guiar vuestra conciencia sois libres más ante vosotros de nueva cuenta están los dos caminos la vida y la muerte la luz y la oscuridad ya no os equivoques bien amados elige la vida que en día de gracia me he recreado entre vosotros de plácemes me he encontrado entre vosotros simiente bien amada mi bendición mi amor de padre siempre está con vosotros el ojo de mi divinidad es entre vosotros humanidad bendita gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad gloria a dios en el cielo y desciende de mi espíritu desde la sexta escala de perfección y de ahí al pozo de jacob y de ahí humanidad he venido a morar en vuestro corazón en vuestro templo interno que en todo momento y en todo instante humanidad humanidad bendita pueblo amar mujer varón inocencia inocencia bendita que te haces presente juventud amar ancianidad bendita que he venido a morar en vuestro corazón para que seas recibiendo en todo momento y en todo instante de mi palabra de mi amor infinito habéis mirado y habéis contemplado a mi padre amado porque en verdad te digo siente de la esencia de la presencia y omnipotencia por la voluntad del padre del hijo y del espíritu santo que en alba bendita de gracia se regocija vuestro corazón y vuestro espíritu en la unificación de cada uno y de cada cual congregación amada Pedro que te haces presente cimiento donde miras y contemplas en verdad como lo habéis dicho mi padre amado de ese arbolillo que creciente es árbol que va creciendo árbol corpulento que será una vez más para cada uno y para cada cual el cobijo para aquellos que en amor sean tomando de la luz como espíritu espíritu encarnado que vas recibiendo de esa sanación de esa luz bendita en vuestro caminar tomadla y llevadla porque os pertenece esa luz llevad en vuestro espíritu el amor verdadero la paz la fortaleza que en todo momento y en todo instante sea el vuestro miraje vuestra pupila la luz analizando en vuestro pensamiento de vuestro hacer de vuestro decir y ahí el entendimiento humanidad amada humanidad que en la lejanía y en la cercanía te haces presente que en vuestro interno vas unificándote a los vuestros como espíritu que sois llevad de la luz llevad de vuestra esencia de vuestra presencia llevad de vuestra célula el espíritu amoroso que vos sois en todo momento y en todo instante en alba bendita de gracia que te regocijas como lo habéis dicho mi padre amoroso que empláceme si estás fortaleciendo en todo momento y en todo instante en vuestra labor en vuestro caminar en vuestro pensamiento quitando y apartando y apartando el pedrusco las barreras que vas despertando de vuestro interno que en vuestra propila la claridad porque se ha apartado el velillo que nos corresponde humanidad amada en la lejanía en la lejanía y en la cercanía que te haces presente os te doy de la bienvenida en alba bendita de gracia amén 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 ama a Dios Padre ama a Dios Hijo ama a Dios Espíritu Santo esperar del Padre esperar del Hijo y esperar de la luz del Espíritu Santo cree en el Padre cree en el Hijo cree en la misma luz del Espíritu Santo Maestro venía aquí una vez más ante tu presencia bendita Elías incansable haciendo presente a esa humanidad bendita los unos poco al paso en el camino despertando a la claridad a la verdad y a la luz los otros quedándose a la medianía otros más en el sordillo se pueden encontrar pero lo ha dicho mi Padre que como faro bendito de luz e iré despertando uno a uno Maestro bendito y en este día bendito de luz en donde de regocijo se pueden encontrar las multitudes porque grande grande es el festín grande es esta alba bendita en donde los unos como discípulos vuestro Padre bendito son despertando a la luz verdadera haciendo presente también a esa Madre Tierra los caminos de tus discípulos benditos y ahí en ese descanso material seré más y más preparando al uno y al otro para que al preparar aquellos espíritus benditos sean con verdadero amor en este camino que les has trazado Maestro bendito que en día de gracia es lo que te hago presente en este día bendito de luz bendito sois Elías que al tintinar de las campanillas campanillas sonoras que te has hecho presente para que seas guiante a tu oveja a la madre que como guía y pastor vas entregando en todo momento y en todo instante de esa luz bendita de esa enseñanza guiando en todo momento y en todo instante en aquellos cerebros para que sean despertando en su conciencia para que sean analizando trascendiendo como espíritus encarnados en aquella evolución porque mira y contempla en verdad usted digo en alba bendita de gracia como guía y pastor sea entregando en todo momento y en todo instante aquella sabiduría que el entendimiento que como lo habéis dicho el miraje sea con claridad sea el audífono llevando todo aquello que en voluntad sea para vos para los unos y para los otros como guías bendito que eres os los poso en vuestras diestras para que seas llevándolo en ese camino como lo habéis dicho mi padre el camino anchoroso y el angustio para que sean llevando lo mejor en sí como espíritus que sois en esa evolución en esa trascendencia para que sean sanando en todo momento y en todo instante desde vuestro interno en vuestro corazón lleváis el amor bendito sois elías que has hecho presente en verdad aquel camino para unos y para los otros en la luz bendita con la paz la fortaleza tomando y llevando en todo momento y en todo instante en vuestros caminos tu luz para que seas en todo momento y en todo instante llevándose cada vez más en esos caminos de luz aquellos de vuestros ovejales benditos porque mira y contempla en verdad ahí tu luz en días bien amados bendito sois maestro y que en corto instante entregaré lo que es de tu voluntad así como de un padre eterno que en día de gracia se manifestó grandemente humanidad bendita que habéis derribado el propio obstáculo cada uno y cada cual de vosotros grande responsabilidad llevas aún no llevando una túnica y sabes por qué te digo esto humanidad bendita porque mucho dirás que no tienes nada que hacer sobre las terrenales y os puedo decir a los unos y a los otros aquellos que portas el símbolo que representa cada recinto cada casa de oración eso no es para que como pueblo bendito que te apacentas puedas decir que no eres digno de estar ante ante el maestro bendito y hoy puedo deciros humanidad bendita niños benditos corazones bien amados todos sois dignos de estar en este instante ante el maestro bendito todos sois dignos porque todos sois hijos de un mismo padre y así en unificación en preparación te he dejado ante la planta del maestro y así en unificación y en amor debes de transitar corazones benditos porque a cada instante y momento vengo depositando en ti también la semilla del amor en tu corazón deja por unos instantes tu propio mundo de materia y recréate como espíritu que sois en este momento este momento es vuestro espíritus benditos serenad vuestra materia cerrad vuestras pupilas y abre a aquellas pupilas espirituales y todos esos dones maravillosos de los cual del cual han sido portado mi padre en cada uno de vosotros lleva los unos la audición la evidencia clarividencia profecías intuición todo lo lleváis niños benditos y es hora de manifestarlo en este tercer tiempo y recordad que no estás solo en tu propio mundo llevas la luz de Elías a cada instante y momento que va alumbrando vuestro camino descorre vendas de obscuridad y te lleva por el buen sendero de la mano cada uno y cada cual y en ese sendero Elías quita pedrusco y te deja en la limpidez ese camino verdadero y así iráis caminando niños benditos para que el mañana esa gran oportunidad que te ha dado vuestro padre celestial sea de bienestar sea de adelanto espiritual en los unos y en los otros no es tiempo de dormir niños benditos es tiempo del espíritu es tiempo de manifestar lo que por mucho tiempo ha quedado aletargado en tu interior y esa esencia es vuestro espíritu y ya es tiempo de que dejes fluir aquella esencia bendita y me podrás decir como pastor bendito de tan sencilla manera que para unos es difícil porque aún no te has recreado y no has mirado tu interior del cual está dotado de la luz de la alegría del amor de la unificación y eso te vengo a depositar en día de gracia ovejas benditas deja que por un instante Elías sea guiando tu transitar en este mundo en este globo terráqueo al uno y al otro y como como guía y pastor de cada uno y de cada cual usted puede decir en esos instantes que mi luz sea rebañando a cada uno y a cada cual de vosotros mismos a la inocencia a la a la a la niñez al varón a la mujer a todos por igual ovejas benditas os te dejo en estos instantes rebañado de mi luz tomad y llevad en tus manos deposito la semilla que ha de germinar el mañana niños benditos y te dejo ante el maestro limpios y puros como los copos de la nieve porque esa es de mi voluntad en día de gracia humanidad bendita en los ahí maestro preparados y dispuestos a abrir el corazón para que más y más avivas y más y más te muestres a una humanidad maestro bien amado benditos sois elías que en alba bendita de gracia has entregado de ese consejo benditos sois por esa luz que has entregado en cada corazón en cada espíritu que sois en vuestro caminar la luz benditos sois que volan alba bendita de gracia habéis mirado y habéis contemplado humanidad bendita vuestro padre eterno en alba bendita de gracia ha hecho de su presencia para entregarte de su amor de su fortaleza todo aquello que vos lleváis dentro así como vuestro padre guía que ha entregado de esa luz y esa enseñanza para vos en vuestro caminar porque miras y contemplas en verdad no camináis en soledad en alba bendita de gracia ternura divina rosa de jericó que te haces presente en alba bendita de gracia madre amorosa os te doy de la bienvenida en alba bendita de gracia el ángel del señor anunció y encarnó por obra del espíritu santo el ángel del señor anunció y encarnó por obra del espíritu santo el ángel del señor encarnó y madre amorosa sease presente amado hijo amado hijo que presente te encuentras ante este bendito pueblo ante esta bendita esencia de mi padre eterno amado hijo en esta alba de gracia te pido por caridad que seas a pedirle a mi padre eterno que perdone a sus hijos muy amados que en rebeldía se encuentran que perdone a sus hijos muy amados que en la oscuridad van caminando en la renuncia porque en verdad en verdad el tiempo ha llegado en verdad el tiempo ha llegado y aún no se dan cuenta de que presente te encuentras entre mis hermanos de que mi padre santísimo mi padre eterno ha dado la permisión de que estés en esta alba de gracia en este gran festín presente ante mis hermanos así como mi padre eterno así como esta humilde sierra en la obediencia y en la sumisión se encontró ante esta divina presencia de mi padre eterno así mismo él ha venido y ha pedido que sean en la obediencia mis niños benditos que sean en la obediencia que no haya de ese gran temor porque habrás de recordar que a ese gran padre en tu corazón lo llevas a ese gran padre en el corazón va germinando y va creciendo mi niño muy amado hoy te hago entrega de este gran perfume de este gran amor y te pido por caridad que me permita seguir cuidando y protegiendo a todos estos de mis niños a todos estos de mis niños muy amados a mis ancianos benditos a mi pequeña niñez a mi infancia bendita para que sean a sentir el amor de esta madre amorosa a sentir la cabinez a sentir la presencia a sentir el cuidado y que vean que en verdad no mal somos mi niño mi niño muy amado mi amado Jesús que con amor te he cuidado te pido nuevamente que seas a pedirle a mi padre que perdone a toda a toda su humanidad bendita que en el dolor y en la tristeza se encuentra y que no sabe no recuerda que al padre lo lleve en su corazón te los hago presentes a todos mi niño para que sean a enderezar ese gran transitar a recibir nuevamente de la luz y que no se sientan en la soledad eso es lo que tengo presente mi pequeño bendita sois madre que has entregado de tu corazón a tu ramillete de corazones a tus hijos bien amados que has entregado de tu amor de tu dulzor para que sea llevarlo en su espíritu en su corazón que se abra de su alma para que sea recibiendo desde el fondo de su interno todo aquello que os entregas todo aquello que has entregado madre dulzura porque miras y contemplas en verdad la luz que lleváis dentro lleváis llevadla en vuestros corazones aquellos de vuestros hermanos de vuestros hijos porque sois tus hijos madre amorosa y los cubres con tu manto en todo momento y en todo instante iluminas con tus estrellas tachodeadas en sus caminares mas mira y contemplas que cortos momentos se encuentran en soledad porque van haciendo presente de su carencia cuando se dicen la abundancia llevando de aquel amor de aquel dulzor en vuestros corazones mas mira y contemplas en cortos momentos lleváis aquel velillo y os aparta a lo madre amorosa ilumina de sus caminares con tus estrellas tachoneadas porque mira y contempla en verdad ahí la luz bendita sois madre amorosa que has entregado a tu puñado de corazones el dulzor tu amor y aquella caricia pragante aquel perfume que lleváis para entregarlo en su respirar bendita sois madre amorosa rebola en alba bendita de gracia madre humanidad bendita habéis mirado y habéis contemplado en verdad lo que vuestra divinidad ha entregar vuestra divinidad ha entregado el amor la fortaleza todo aquello que lleváis en vuestro corazón en vuestro espíritu llevarlo en vuestro caminar porque ahí la luz ahí la evolución del espíritu porque miras y contemplas en verdad todo aquello que podéis sanar por vos mismos desde vuestro interno cambiando en vuestro pensamiento cambiando de vuestro hacer de vuestro decir para que seas llevando en aquel perdón desde vuestro corazón que no lo llevéis de raíz apartarlo de vuestro interno habéis entregado y recibido de aquella herramienta para que seas apartando el pedrusco el abro para que seas apartando todo aquello que en verdad adolece en vuestra corpore miráis y contempláis en verdad humanidad amada como espíritu que eres lleváis la luz lleváis en vuestro interno de vuestro interno de vuestra divinidad a vuestro padre as miras y contemplas en verdad en soledad muestras porque miras y contemplas en verdad camináis en la compañía de aquella esencia divina en todo lo que tocas en todo lo que lleváis pero en cortos momentos miras y contemplas y apacentas de vuestra materia porque te sentís cansado fortalece fortalece en vuestros caminantes yo te he dicho que vuestro paso sea en firmeza en firmeza vuestro caminar mas no a prisa no en la lentitud para que puedas llegar aquellos caminos de luz para que puedas llegar venturoso para que puedas llegar sin cansancio pero miras y contemplas en verdad la prisa y tropiezas en vuestro caminar con el pedroso analizad humanidad amar analizad en vuestro interno y yo te he dicho en vuestra alma en vuestro espíritu en vuestra mente lleváis todo yo te he dicho que llevéis a cabo en aquellos dones benditos para que seas llevando de la fe la fe en vuestra divinidad la fe en vos mismo de vuestro hacer de vuestro decir porque en verdad lleváis la riqueza dentro y la buscáis fuera la riqueza que lleváis dentro es aquella humildad aquella paciencia aquel amor que vas entregando a vuestros hermanos de sangre en vuestro vivir a vuestra madre tierra y en todo lo que lleváis de vuestros cuatro elementos pero mira si contemplas en verdad buscáis lo material yo te he dicho que no sea la materialidad más para vuestro vivir para vuestro existir si es necesario llevarla más que no sea la avaricia que llevéis que corrompa en vuestro pensamiento sé la fortaleza en todo momento y en todo instante porque os te he dicho que seas como aquella inocencia como aquel niño en la pureza de vuestro pensamiento para que seas llevar la alegría en vuestro interno para que seas llevando en vuestro paso aquella pureza limpia para que no se empolve de vuestra calza pero mira si contemplas en verdad aquello que en verdad en rebeldía se encuentra en vuestro pensamiento y decís padre si no me lo has dado porque he de tomar porque he de buscar mas ha usted dicho en vuestro caminar lleváis todo todo en vos porque en verdad la riqueza la lleváis dentro dentro de vuestro interno de vuestras células de vuestra sangre pero haces presente de vuestra carencia carente en vuestro pensamiento cuando miras y contemplas que en verdad vuestro pensamiento has de limpiar en vuestro pensamiento has de cambiar porque he derramado de esos bálsamos de sanación para que sea la pureza en vos o has de dicho de aquellos cuatro elementos cuando aquella lluvia se derrama que es vuestra bendición para purificar de vuestra corpórea de vuestra mente de vuestro espíritu y ahí lleváis la luz porque miras y contemplas ahí sea la vestimenta blanca blanquecina desde vuestro interno amáis aquellos de vuestros hermanos de sangre aquellos de vuestros padres de vuestros hermanos de vuestra niñez bendita de vuestra ancianidad en aquellas comarcas de la lejanía de la cercanía y en todo aquello que os rodea porque en verdad ahí lleváis de la luz miras y contemplas en verdad cuando entreguéis esa fe esa fortaleza esa unificación ese dulzor de vuestro corazón esa paciencia lleváis ahí la luz y en verdad vuestras cargas serán en la ligereza porque nos corresponden porque miras y contemplas en verdad aquella roca que vas lanzando cuando en verdad te digo que aquel que sea libre del pecado no ha de arrojar de esa piedra porque en verdad te digo todos sois humanidad bendita todos sois pecadores porque miras y contemplas en verdad que vas llevando la justicia por vuestra propia mano mas no la llevéis humanidad porque nos corresponde de esa justicia esa justicia nos corresponde a ningún corazón amado que en este asterraque porque en verdad te digo cuando seas entregando de aquel amor fortalecido en cada espíritu limpias de aquellas almas de aquellos espíritus y en verdad te digo todo aquello todo aquello que en vuestro pensamiento sea negativo ahí se ha de convertir en la luz para unos y para los otros la sanidad es de vuestro interno y ahí la ligereza de aquellas cargas que nos corresponde mas te digo humanidad bendita en la lejanía y en la cercanía que te has unificado en todo momento y en todo instante recibí de vuestra enseñanza porque miras y contemplas en verdad de vuestras enseñanzas con vuestro guía y pastor aquel manto que cubre de vuestra corpórea de vuestra madre amorosa aquella guía que es lo que ha hecho en vuestra creación de vuestro padre eterno todo lo lleváis dentro de cada uno y de cada cual lleváis de la esencia presencia y omnipotencia pero miras y contemplas en verdad no la dejáis sentir no la dejáis sentir porque miras y contemplas en verdad en el reniego que lleváis mas en alba bendita de gracia sea amoroso con toda inocencia con toda juventud con toda doncella con todo varón lleváis el amor porque miras y contemplas en verdad todo aquello que os unifica mas no llevéis el egoísmo dentro comparte todo lo que vos lleváis en sabiduría en entendimiento en conocimiento en luz bendita en paciencia lleváis a cabo lleváis a cabo de aquellos dones benditos analizad de aquellos 22 preceptos que lleváis para vos como divino maestro que sois que vengo a entregarte de vuestra enseñanza lleváis 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 la adentro lleváis de aquellos libros de sabiduría porque hay el entendimiento y analizad en todo momento y en todo instante de todo aquello que os he venido a entregar a decirte a dejarte en vuestro corazón en vuestro espíritu como espíritu encarnado que sois pero vas buscando en la materialidad a tu divino maestro lo vais buscando como materia me lleváis dentro como espíritu en vuestro corazón en vuestro interno en vuestra sangre en vuestra célula en todo lo que tocas en todo lo que caminas no busquéis a la materia buscáis el espíritu en vuestro interno en aquel letargo que lleváis para que seas despertando de aquel letargo porque miras y contemplas en verdad ahí la evolución bendito sois humanidad amar en alba bendita de gracia congregación amar que te has congregado en alba bendita de gracia con vuestro pueblo amar con vuestra humanidad en este as de rat en este vestín que se regocijan de vuestros corazones de vuestros espíritus sea la algarabía para cada uno y para cada cual sé gozando de nuestro interno sé disfrutando sé aquella inocencia que la dulzura que la dulzura lleváis en vuestro corazón en vuestro paladar para que seas llevando el fulgor en todo aquello que necesitéis en alba bendita en alba bendita de gracia guía bien amada Pedro bien amado que me hacéis presente en alba bendita de gracia bendita de gracia Padre mío divino maestro mi gratitud es saciar mi Padre bendito tu esencia divina porque bendimos labrar este bendito tiempo y estos que vendrán agradecido estoy por todo lo que recibimos día a día de tus enseñanzas de tu divina palabra de todos aquellos hermanos que se acercan de lejanías de cercanías que todos y cada uno vayan encontrando lo que van buscando para sus necesidades materiales como espirituales agradeciéndote en todo momento Padre mío por tu divina enseñanza gracias Padre gracias gracias bendito sois Pedro Pedro piedra fundamental porque miras y contemplas en verdad en aquel de vuestro árbol naciente que han nacido en aquellos tiempos donde miras y contemplas en verdad el temor ha sido en cada corazón y ahí la fortaleza que os entrego en todo momento y en todo instante se fortaleciendo de ese arbolillo de ese arbolillo que miras y contemplas que en ramajes frondosos ha de ser porque no ha de derramar de aquellas hojas para que sean en unificación en todo momento y en todo instante con aquello que os he entregado en todo momento porque miras y contemplas en verdad ahí la luz ahí la enseñanza ahí la fortaleza la unificación la paz la paz la fe para aquellos espíritus encarnados con aquellos espíritus desencarnados porque miras y contemplas en verdad todo aquello será en unificación más y más en todo templo toda casa de oración todo templo toda casa de curación porque miras y contemplas en verdad en aquellas escuelas espirituales en aquellos templos en todo ramaje ha de ser fortificado y unificado en cada momento y en todo instante sea más y más de aquella evolución de aquellos espíritus me habéis entendido bendito sois Pedro bendito sois Pedro bendito sois 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 abren más y más mis caminos para llegar al bendito recinto. Te doy las gracias, Padre bendito, por todo lo que me das, porque cada día me sanas más y más de mi alma, de mi espíritu. Gracias, Padre. Gracias. Elita, sois mi guía bien amada. Que en todo momento y en todo instante te vas unificando. Sé la guía de amor, sé guiando a todos aquellos que en vuestra labor, que en vuestro hacer y en vuestro decir sean con fortaleza, con amor, con aquella paciencia en vuestro corazón. Y así os llevarás en vuestro caminar la luz. Fortaleza en todo momento y en todo instante en vuestro pensamiento para que sea la enseñanza más y más en aquellos de vuestros hermanos que se acercan. Porque miras y contemplas en verdad, la fe os llevarás más y más en vuestro corazón. Tomad y llevad las herramientas necesarias para vos, para vuestra necesidad. Bendita sois mi guía bien amada. 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 para que seas llevando en vuestro paladar el dulzor y seas entregando en todo momento y en todo instante la luz bendita a vuestros hermanos, aquellos de sangre y los que no son de vuestra sangre, aquellos que se unifican en todo momento y en todo instante, fortaleciendo de aquella oración que es vuestro alimento, el pan nuestro que os he entregado en cada día para que sea vuestro amanecer fortalecido en aquella labranza, en aquella unificación con los de tu sangre y los que no son de vuestra sangre, que apartes aquellas oscuridades que nos corresponden no las llevéis en vuestro entendimiento, lleváis la luz, porque os he entregado de aquellos rayos benditos para que sean de vuestra fortaleza y sea vuestro entendimiento en todo momento y en todo instante, cerrad de vuestras pupilas y elevad de vuestro espíritu, porque miras y contemplas en verdad ahí la luz, analizad de vuestra palabra, de vuestro entendimiento de cada uno y de cada cual, en alma bendita de gracia, sé aquella inocencia, sé trascendiendo, sé evolucionando en aquel correr, sé corriendo por aquella de vuestra madre tierra, para que seas analizando, llevando de aquella energía de vuestra madre tierra, de aquella energía, que os llevaráis en vos. Asimismo sé elevando de vuestra creación, con vuestro creador, con vuestro padre eterno, el gran yo soy, para que llevéis en todo momento y en todo instante, aquella palabra en vuestro labio, para que vuestro labio sea llevando la fortaleza más y más, en aquella palabra de amor, para los unos y para los otros, lleváis la luz, en alba bendita de gracia, sé la evolución, como espíritu encarnado para que llevéis aquellos espíritus desencarnados, tomad de la luz y entregarla, a cada uno y a cada cual, en alba bendita de gracia, en alba bendita de gracia, os recibo de los mares, os recibo de la lámpara de la luz, en alba bendita de gracia, y en alba bendita de gracia, os recibo de los mares, mares del río Jordán, que os limpio y desmancho, aparto y purifico, quito y toda impureza, aparto, el polpillo que pudiste contraer, te limpio y te desmancho, te convierto en mares, mares limpios y desmanchados, te convierto en bálsamos de sanación, de regeneración, para que sea sanando a todo espíritu, a toda humanidad, en este asterráquio, yo te limpo y te desmancho, te convierto en bálsamos blancos, blanquecinos, para que sea la pureza en cada corazón, en cada espíritu, en alba bendita de gracia, humanidad bendita, cerrad de vuestras pupilas, elevad de vuestro espíritu y extender de vuestra amanecilla, porque os entregaré en alba bendita de gracia, de mi amor, de mi paz, de mi bendición, Dios te entrego, el pan sin levadura, para que sea el alimento, en todo momento y en todo instante, para que seas a compartirlo con los vuestros y los no vuestros, para que seas llevando en vuestra mesa, para que seas llevando en vuestro paladar, el dulzor y el amor, y no falte el alimento espiritual que es aquella de vuestra oración, os te entrego de la leche y de la miel, para que sea el dulzor en todo momento y en todo instante, en vuestro corazón, en vuestro espíritu, en vuestro caminar, y seas a compartirlo con aquella inocencia, con aquella juventud, en el santo y buen consejo, os te entrego, de la red, para que sea la pesca en abundancia, y no falte el pez a vuestra mesa, para que no falte el alimento a vuestros seres de sangre, y seas a compartirlo más y más, con aquellos de que necesidad sea, te entrego del bálsamo de sanación, de regeneración para vuestras células, para vuestros órganos, para vuestras calzas, que sea la fortaleza más y más, os te entrego en alba bendita de gracia, la moneda que se ha de multiplicar al 70 por 70, para que seas fortaleciendo aquella moneda, y seas cuidándola, para que no falte en vuestra necesidad, todo aquello que sea para vos, os te entrego, la llave de la labranza, para que seas abriendo los portones, de aquella labranza, y no falte en vuestro caminar, en vuestra necesidad, te entrego las herramientas necesarias, para que seas apartando el pedrusco, el abrojo, el pico, la pala, el azadón, para que seas fortaleciendo más y más, y abriendo de vuestros caminos, de vuestros senderos, y en vuestro pensamiento, sea el decir y el hacer, te entrego más y más, la fortaleza, para que puedas guiar aquella inocencia bendita, en el sano buen consejo, con amor, unificación, y seas entregando en todo momento y en todo instante, una crianza fortalecida, en aquellos corazones amados, para que seas entregando a la juventud, el sano buen consejo, y seas entregando la fortaleza en sus calzas, para que se aparten de aquellas callejuelas, para que se aparten de aquellos vicios, y así os aparto, todo aquello que nos corresponde, en alba bendita de gracia, entrego la protección a la ancianidad, la luz, el amor, la fortaleza, para que sea el cuidado de cada uno y de cada cual, y sea la fortaleza en su caminar como ancianidad, recibe de aquel sano y buen consejo, porque mira y contempla ahí la sabiduría, en toda la ancianidad, en alba bendita de gracia, yo te bendigo, congregación amada, que te congregas en alba bendita de gracia, de toda casa de oración, de todo recinto, de todo templo, todo espíritu que te haces presente, en sincronía con vos, con los unos y con los otros, yo te bendigo, te limpio y te purifico, y te entrego de esa vestimenta blanca, blanquecina, que lleváis en vos, portarla con amor, con fortaleza, con respeto, en alba bendita de gracia, yo te bendigo en la lejanía, en la cercanía, y os te entrego las herramientas necesarias, en vuestro caminar, para vuestra necesidad, yo te bendigo recién, para que seas unificándote, fortaleciéndote, cada momento y en cada instante, que en vuestro templo interno, eres vos, pueblo bendito, humanidad amada, benditos sois, en alba bendita de gracia, y en alba bendita de gracia, se rebosijan, en vuestros corazones, en vuestros espíritus, con aquellos festines, y sea la luz bendita, con aquellas de vuestras tribus, que se hacen presentes, y un rayito de luz, os entrego, para todos aquellos, que han trebolado, sea la luz bendita, en su caminar, porque mira y contempla, en verdad, la luz para los unos, y para los otros, en alba bendita de gracia, esa ha sido, de mi palabra, en alba bendita de gracia, yo te pregunto, por primera, por segunda, por tercia vez, ¿habéis quedado en conformidad? ahora, en alba bendita de gracia, no te digo el adiós, sino hasta Nueva Sal, hasta Nueva Sal, hasta Nueva Sal, hasta Nueva Sal, y de conmigo, mi amor, mi perdón, mi coágulo de sangre, en vos, hasta Nueva Sal, hasta Nueva Sal, Señor, Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh, Cristo, tú lo puedes hacer, Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer, ya salvo soy, ya salvo soy, aleluya, ya salvo soy, mis culpas y pecados, por Cristo son borrados, aleluya, ya salvo soy, hay vida, hay vida en Jesús, hay gozo, hay gozo en Jesús, yo quiero morar, en la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús, gracias Padre celestial, mis oraciones siempre son contestadas, hoy me reconozco, tengo una situación de tu amor divino, es mi espíritu, no contigo, y desde esa esencia de mi ser, estoy unido a la vida, a mis hermanos, y a la tierra que me sustenta, veo solo y únicamente lo bueno en todos mis hermanos y en todas las cosas, hoy tengo solo los más elevados y finos pensamientos, y estoy lleno de confianza y delicadas emociones, en esta existencia eternal de mi camino hacia la luz, como espíritu encarnado cuando la materia se impone, puedo errar en mis decisiones al hacer mi labor, mas a través del espíritu guía con tu luz mi razón cuando equivoque, porque lo que recibo ahora es lo que sembré ayer, y lo que siembro ahora es lo que recibiré mañana, y ahora me propongo hacer la buena siembra, así edifico mi vida, yo soy el espíritu expresándose a sí mismo, soy responsable de mí, ahora me cuido, mi conciencia va despertando, me cuido dando alimentación sana a mi envoltura, me cuido en el agua cristalina que bebo para saciar mi sed, respiro profunda y conscientemente para liberarme de la tensión y la preocupación, relajo mi envoltura y apacivo mis pensamientos, me cuido dando descanso y moderación a mi mente, para que mis sentidos estén serenos y pueda recibir la inspiración amorosa y luminosa de mi espíritu, me cuido en generar pensamientos lúcidos y sentimientos afectuosos, ellos son la semilla de mi siembra, ahora estoy fortalecido para llevar a cabo la misión de mi alma en la tierra, con la fuerza, la luz, el amor y la consideración de mi espíritu, Padre Celestial, soy una expresión de tu amor y de tu voluntad que en mí se realiza, aquí y ahora, y que así es ya. Yo le voy a traer una corta vivencia, cuando mi padre estaba entregando mi Padre Eterno, concentraba una estrella muy grande que se elevaba hacia el infinito, hacia esa estrella que había muchas luces a todas las casas de oración, después contemplaba cuando mi madre amorosa entregaba hacia la perla mexicana que hacía presente su petición a mi Padre Jesús, contemplaba una cruz muy grande, en esa cruz contemplaba el rostro de mi Padre Jesús, por algunos instantes lo contemplaba engalanado, por otros instantes le encontraba su rostro rachado, como derramaba de su lagrima por esta perla mexicana, pero como lo dijo mi Padre Eterno, en un corto entendimiento, que mejores tiempos no entran. Como dijo él, que despertemos, en oración, para que estemos en paz y en tranquilidad, es lo que le puedo decir, lo que yo podría comentar. Me está en el nombre de Isabel de Eterno, en nuestra iglesia, que, cuando estaba, el Padre Eterno, la palabra, se sintió mucha fuerza, mucha fuerza, de tal manera que se tuvo mucho calor. Eso fue lo que nada más, pude sentir. En el nombre del Padre, el Padre Eterno, la palabra, la palabra, efectivamente, es mucha energía la que se sintió, que se puede sentir calor, mucho fuego, los ausentes, muchísima gente, este, muchos lanzantes, también, muchas personas, y agradecerles, con Dios sobre todo, y con los humanos, y con todos los que nos sentimos. En el nombre de mi Padre Santísimo, yo saludo a todos mis hermanos. En el nombre de mi Padre Santísimo, Cuando mi Padre Santísimo, mi Padre Eterno, hizo su presencia, las doce tribus, se reunieron todas, así como mi hermana dijo, fue una estrella muy grande, que alumbró a todo, que estaba en la oscuridad, y dejó una luz muy preciosa a mi Padre. Dejó el entendimiento, y, y nos vino a hablar con amor, a hoy vino a hablarnos con amor, y con alegría. Mi Padre Vías, estaba reuniendo a los pueblos, y dándole enseñanza, y entregándonos, el conocimiento, de que todos y cada uno, traemos, esa enseñanza, y ese don, para laborar, en el nombre de Dios. que ya nos sigamos, con miedo, que ahora sí, en nombre de mi Padre Eterno, despiértenos, y sea la labranza, entre todos mis hermanos, para que todos, lo llevemos con amor, con respeto, porque la sabiduría, y la inteligencia, Dios, ya no me ha entregado. Es todo lo que mi Padre, me ha permitido. Hermanos, en el nombre de mi Padre, yo saludo a cada uno de ustedes, en este día bendito de luz, para compartir, lo que, lo que mi Padre, me permitió contemplar, en este día bendito de luz. Cuando, estamos en esa preparación, puedo sentir ya esa, pues esa esencia, eh, manifestada en, pues, grandemente, porque se sentía mucha fuerza. Sentí cuando, cuando llegó esa presencia bendita, cuando, son sus primeras palabras, cómo, cómo la tierra se estremece, pero, pero no para que tengamos miedo, sino se estremeció, porque, de, es momento de, ese despertar espiritual, yo así, lo, lo manifiesto, y lo sentí. Cuando, cuando es este, ya, eh, pues ahora sí, la palabra de, del maestro, cómo en ese momento, desaparece la techumbre, y quedamos al interperie. Y de este lado de acá, donde está precisamente, el lado del, del cerro, cómo se abre un portal muy grande, se abre, se abre, se abre muy, todo, toda esta parte de aquí se abre. Y, y cuando volteo yo hacia, 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 hacia la izquierda, puedo ver, que, que esa, pues, eh, ese cerro, no es cerro, sino, sino, desaparece el cerro, y, 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 y estamos en, como si fuera nieve, yo lo puedo ver como nieve, empieza a nevar, a nevar, a nevar, y, y cómo, 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 cómo en ese, en ese momento, empiezan a llegar las multitudes, y cuando, y cuando empezamos a caminar sobre, sobre esa nieve, cómo nosotros nos transformamos, en seres transparentes, en seres espirituales. yo los puedo ver a mis hermanos, tan hermosos, tan llenos de luz, todos y cada uno de nosotros, vamos manifestando esa luz, y llegamos precisamente a esa cúspide, llenos de luz, escuchando precisamente la palabra del Maestro. Y, y cómo puedo ver de esas tribus, que se manifestaron, eh, eh, grandes tribus, benditas, que venían con sus atuendos, venían precisamente de gala, para este momento, y empiezan a danzar, todos esos, esos, esos hermanos, hermanos, eso es lo que se me permitió contemplar, en este día bendito de luz. En el nombre de mi padre, yo saludo a todos mis hermanos, en materia y en espíritu. para darles las gracias por haberse unificado, en este día, en este nuestro segundo aniversario, para agradecer a nuestro Padre, Dios y Señor, por la alabranza, que nos ha permitido llevar, por estos dones benditos, que nos ha entregado, para que nos sigamos unificando, en las escuelas espirituales, en los templos, casas de oración, casas de curación, para que estemos despertando de esa conciencia, y elevando el espíritu, con amor y fortaleza. Yo le doy gracias, a mi Padre, Dios y Señor, por guiarme en este camino de luz, en este camino espiritual, que lo he recibido con amor y fortaleza, con humildad y respeto. Gracias les doy a todos mis hermanos que se unifican, de todos los templos, a nuestro hermano Manuel, a nuestra componencia, que nos vamos unificando con respeto. Les doy las gracias, primeramente a Dios, a nuestros mundos espirituales, a la humanidad, y a ustedes hermanos, que se han unificado. Gracias, gracias, porque todo esto es posible. Gracias a todos nuestros hermanos de la lejanía, que se han unificado con nosotros. Gracias a todos por su apoyo. por estar con nosotros en los momentos de lucha y en estos momentos de alegría. gracias. Gracias, gracias humildemente, les doy las gracias. Gracias a todos. En el nombre del Señor, saludo a mis hermanos, hermanos guiadores de este santuario, de este templo, de las montañas Roque Rojas, hermanos componentes en todos los cargos, hermanos del pueblo, reciban un saludo fraterno y amoroso de sus hermanos del templo de María Inmaculada. Juntos formamos la comunidad del sexto sello. En este segundo aniversario, y habiendo vivido en plenitud esa crisis sanitaria que vino a conmover a la humanidad y que, por otro lado, vino a marcar su surgimiento, ha transcurrido el tiempo y afortunadamente vamos saliendo. Como humanidad hemos tenido grandes enseñanzas y como santuario, como congregación, seguramente esto ha fortalecido y templado sus corazones y sus voluntades para seguir en la entrega. Pues bendecidos sean, hermanos, en esa voluntad, en esa fortaleza y en ese ánimo de seguir adelante. Un fuerte abrazo, hermanitos. Muchas felicidades y que a este año les sigan otros muchos. Bendiciones. Gracias. 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 Música Gracias. 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 Sus horarios de servicio son para la curación, martes y viernes de 3 a 5 de la tarde. En caso de requerirse cirugía espiritual, ésta se realiza los viernes a las 5 de la tarde. Las cátedras dominicales son a las 10 de la mañana. Y hay cátedra de fecha, los días primero y 21 de mes. Si son entre semana, son a las 5 de la tarde. La dirección. El domicilio es Cañada de Jico, Manzana 410, Dote 4. En la colonia San Miguel Jico, Primera Sección. Este sitio está en la cañada que forman el Volcán de Jico y el Cerro del Marqués. En el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, en el Estado de México. Código postal 56613. Su teléfono 5564-6494-32. La atención es por parte de nuestra hermana guía blanca Estela González Soria. El templo de las montañas se encuentra al pie del volcán de Jico. En la cañada que forma con el Cerro del Marqués, que es más pequeño y que está a un lado. Esta región está cerca de las alcaldías de Tláhuac y Xochimilco. Y de los municipios de Chalco e Iztapaluca. En la descripción del video dejaremos un link de enlace para el mapa de ubicación e información. Y un fuerte abrazo hermanos. Hasta el próximo video. Chau.